Y luego de la renuncia de Armando Carrillo al presidente de México Andrés Manuel López Obrador propondrá al Senado de la República a Genaro Villamil Rodríguez como nuevo coordenador del sistema público de radio y televisión al hacer uso de la palabra Villamil se pronunció por crear una armonía realmente entre los medios públicos del Estado mexicano al sostener que se trata de que sean realmente medios públicos ya no más una televisión para una clase medio jodida que no va a salir de jodida Muchas gracias al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a ustedes colegas que están aquí varias veces yo he estado de ese lado y muchas gracias a todos los que están integrando este equipo la gran mayoría nos conocemos de hace mucho tiempo, de hace muchos años y la idea es crear una armonía realmente entre los medios públicos del Estado mexicano se trata de que sean realmente medios públicos no hay nada más público que lo que lleve y lo que llegue al pueblo, a la ciudadanía son medios de la ciudadanía, del pueblo no son medios del gobierno no tienen por qué ser medios que imiten el modelo comercial son medios públicos que van a defender y ejercer el derecho de la ciudadanía a estar informados el derecho a tener información de calidad cuántas cosas se hubieran ahorrado, por ejemplo, en esta tragedia de Hidalgo si los medios públicos realmente hubieran llegado a las comunidades a través de radios comunitarias, a través de estaciones de televisión para advertirles los riesgos del huachicol por poner un ejemplo entonces se trata de eso, de hacer una articulación cada uno de los medios tiene su historia, su autonomía, su perfil, su identidad y se buscará eso, una coordinación plena que además también respete los derechos de las audiencias que construya un nuevo modelo que le apueste a la inteligencia de las audiencias ya no más, ya no más una televisión para una clase media jodida que no va a salir de jodida como dijo un clásico de eso se trata de hacer un sistema realmente articulado ¡Gracias! ¡Gracias!